Música Tenemos aquí el nuevo RX 450, el todo camino grande que tenemos en Lexus, lo estamos presentando ahora en primicia, es el mismo motor que tenemos antes, más evolucionado, tecnológicamente un coche mucho más moderno, más puntero y con unas líneas, como podéis ver, que no dejan indiferente a nadie. Música Como podemos ver, líneas en punta de flecha, todos nuestros vehículos tienen zonas que marcan ese diseño característico de Lexus, una parrilla, digamos hexagonal, muy característica también de todos nuestros modelos, elegante pero a la vez que deportivo. Estamos aquí viendo ahora que tenemos algunas versiones todavía más deportivas, pero concretamente este coche es muy, muy, muy elegante. Música 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 Y como novedades, pues mira, como anécdota, Lexus ha llegado a un acuerdo con Yamaha que las inserciones de madera van lacadas en láser, que es un sistema exclusivo y patentado solo de la marca Yamaha. Música Lexus fiel a los híbridos y fiel al famoso y super afamado motor 450. En la anterior versión dábamos una potencia de 297 caballos, aquí llegamos a los 313, con un consumo más comedido, con una ecología, bueno, con unas prestaciones más en base a la ecología, menos contaminación, menos CO2, que hoy en día está todo muy en boga, pues aquí en Lexus volvemos a echar una mano a la naturaleza. Música La mejor forma que tenemos de conocer el coche es invitar a todos nuestros telespectadores que se pasen por Berogán Autolux, estaremos encantados de recibirlos a todos, de que lo probemos, lo disfrutemos y efectivamente todo esto que estamos viendo ahora y palpando ahora lo prueben ellos en sus propias carreras. Música Música